Como el Congreso también es cultura, vamos con esto. Y es que Sentinelas de la Nación es la exposición fotográfica montada en San Lázaro sobre el ejército mexicano a lo largo de su historia, así como su apoyo en casos de emergencia. El presidente de la mesa directiva, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, destacó la cercanía entre las Fuerzas Armadas y el pueblo de México. Es justo hacer un reconocimiento, mandar el mensaje de que el ejercicio y la función que realizan las Fuerzas Armadas son prioritarias, son fundamentales para el Estado mexicano. Han realizado tareas importantes dentro de lo que es la construcción de obras de la mayor trascendencia para nuestro país.